Bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre extraterrestres al canal GamerMisionTV Yo soy Aníbal Gart, ya estamos aquí con noticia de PUBG de Battlegrounds Bueno pues la noticia es que en las próximas semanas se empezarán a introducir los cambios ya para sacar ya el juego al mercado Ya no como Early Access sino será como una beta abierta o ya el juego definitivo No sé al final como lo acabarán sacando y bueno empezarán a introducir pues todas las cosillas que quería meterle La introducción de la mecánica de saltos, de escalada y bueno y hay alguna cosilla más También era también esta noticia también para deciros que también cuando salga la versión de lanzamiento La 1.0 tanto que saldrá como para PC como para Xbox One Bueno pues implementarán también lo que os he dicho los saltos, las inversiones, las escaladas, nuevos vehículos Y también incluirán un nuevo mapa, un mapa desértico que os dejaré ahí unas imágenes para que vayáis viendo las imágenes del nuevo mapa desértico Lo más seguro que incluirán algún arma, esto todavía, esto lo digo yo, esto lo vamos a meter entre comillas en común rumor Lo que lo he dicho yo Y simplemente pues yo me imagino que nos meterán un mapa, nos meterán algún arma aunque sea de drop o airdrop Y alguna cosilla más Y lo más seguro que como hacen todos los R.A.C. cuando ya hacen, cuando acaban su juego definitivo Ya cuando es versión definitiva de lanzamiento, bueno versión definitiva Pues seguro que los que hemos comprado el R.A.C. pues nos den algún atuendo para el personaje O lo que es típico, yo estuve en el R.A.C. o una cosilla así Que sea identificativo de los que ayudamos a crear este gran juego Los que, bueno, pues dentro que cabe de los que hicimos que este juego fuera tan grande Como decir la millonada de jugadores que tiene ahora mismo La millonada de ventas, la millonada de récords batidos De jugadores en línea simultáneos jugando Y bueno, la verdad que es un gran juego y sigue avanzando También deciros que, bueno, que empezarán a meter ya dentro, en estas semanas A lo largo de, entre dos o cuatro semanas, empezarán a meter todos los contenidos Harán problemas de testeo y bueno, para que antes del lanzamiento Pues, bueno, pues el juego llegue lo mejor posible, lo más pulido posible Y empezarán a meter, pues, lo que os digo Empezarán a desarrollar el juego para que salga lo más optimizado posible Y que todas las actualizaciones que me darán, pues, cuando el de para que para antes Serán optimización, corrección de errores y bueno, y un poquito de todo esto Esta es la noticia que os quería traer Que bueno, que dentro de unas semanas, ya estamos ahora a finales de octubre Que dentro de unas semanas, bueno, pues el juego empezará a meter ya sus contenidos Todo lo que había hablado el señor Blue Holly De playas, un battleground de Pug Y bueno, que empezarán a meter, pues, lo que digo Los movimientos, las mecánicas de salto y de escalada Y empezarán a meter vehículos Y cuando salga el nuevo mapa Vamos a meter un mapa desértico cuando salga el juego En la versión finalizada Espero que la noticia sea interesante, que os haya gustado Comentarla, ya sabéis, suscribiros también Y darle a like, que sabéis, vuestros likes nos ayudan muchísimo A seguir subiendo contenido Espero que os haya gustado Y ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao